estamos en una segunda parte acá en este nuevo día hoy pues decía mar y sabes que graba mejor tú y yo voy a ayudar a pasar un poco de leña que está aquí bueno no le podemos quitar el impulso acá tenemos ya todo el cuadro donde se va a hacer la casa de los pastores entonces aquí tengo al ciervo ya listo para entrarle al zanjeo al ciervo bueno vamos a iniciar otra obra más de hermano pastor ya que está arrancando ya brutal arrancar eso no les será que le perjudica pienso que no será que no se muere al arrancarlo así no va a salir sin tierra sabes que ciervo solamente que le pique es un poco así alrededor así como un pequeño poco de tierra digo ya que tenemos también al albañil contento porque hoy dice empezamos la casa del pastor luis va a ser buenos días aquí estamos haciendo las estacas para hacer las medidas vamos a trazar el botelito no pues gracias sergio aquí va a quedar esto muy bonito verdad que yo me acuerdo cuando el ciervo empezó su casa bien manos lo es buenos días cuando el comenzó su casa feliz a cada poco quería matarnos gallinas pero ya ahorita queda la van en la mina pero ni un topo y un regalo ciervo pero ahorita hay que ser muy de una vez plantar donde lo va a querer mal si no se puede morir ese es de limón, verdad? no, huele a lo cierto, es mandarín, bueno ya entonces quedó esto acá, casi listo, creo que la basura la vamos a tener que quemar porque nos va a hacer estorbo ahí y nos va a hacer estorbo, será que agarra ya? el mango tiene gasolina dijiste tiene gasolina, tiene mucho gasolina, si quieres intentamos, le pote un poquito de brazo ahorita pero tiene sereno será que? hay que probarlo, es decir servito que estamos ya has tomado bastante soda, en los comentarios dicen que ahí hace mal la soda no estamos hablando de soda, de que vos nos dabas gallina casi seguido hoy ni un cuquito aquí tenemos al siervo no pues muy agradecido con Dios primeramente y con todas las personas y también por supuesto contigo también verdad? porque hay unos nos hemos apoyado y hemos estado siempre a poder ayudar a las personas ya que hay muchas personas necesitadas también, ya que me comentaba uno el día de ayer que lo que necesitaba aquí en esta casa le digo yo de que lo que se necesita son bloques, cemento y lo que son alambre de mar y entonces mucho es lo que se lleva verdad? pero primeramente Dios se hará si iniciamos media vez, Dios inicia algo, todo lo termina exacto, es que yo siempre digo y lo voy a decir nuevamente que esta es una casa para los siervos de Dios para sus hijos, para los que trabajan en su obra por lo tanto yo ya no voy a decir ayúdennos porque ya le dije a Dios que sea el el que toque los corazones entonces si Dios ya dijo empiecen es porque tiene el control y esto se va a comenzar y se va a entregar terminadita amigos seguimos acá a buena mañana no tenemos a David porque como nos venimos temprano todavía David no se había levantado pero creo que por ahí va a aparecer ya es que de verdad ustedes tenemos que aprovechar muy temprano porque si no el sol calienta y ya después pues al calentar el sol ya cuesta más o menos ah si porque ya después de espérate Silvito él tiene gasolina y pues gracias a Dios verdad que se madrugó el día de hoy y estamos muy contentos porque hoy el día de hoy se va a atrasar y y que bendición verdad fíjate Mari que ese color de blusa que cargan me da fuerzas hasta para trabajar muy fuerte se mira alegre como que me empuja a que va a ser un día muy lindo para trabajar la verdad si es que es bien llamativo me gustan esos colores a mi me gusta porque esta me la regalaron y quien te la regaló esta me la regaló hermana Esther un saludo para el manester para que no me queme ay pobrecita que bueno gracias hermana Esther todas las personas que siempre me han regalado verdad y gracias por preocuparse por mi bueno ahorita que mencionaste esto quiero decirles de que últimamente pues tú te has estado vistiendo solo con ropa que te han mandado a regalar y no sé pero nosotros apreciamos todo lo que ya sea que le manden a Mario que me manden a mi nosotros nos lo ponemos por ejemplo yo ahorita cargo una camisa que también venía de allá y gracias a Dios porque eso ya no lo gastamos nosotros más que todo ustedes nos visten si muchas gracias a todos ya que yo estoy un poquito algo ronquita verdad que no sé por qué ajá bueno hoy se te va a quitar hoy se me va a quitar aquí sudando me va un rato la piocha va a quitarla no la Mari se encarga de grabar nada más porque si no pues me va a salir más caro que al rato llegue y me diga estoy mala a llevarme al doctor yo ya no aguanto las ganillas ajá así es cuando uno a veces no hace mucho ejercicio o hace un esfuerzo así pues cuando llega a la casa dice bien bien adolorida o no se va ajá bueno creo que están batallando por pegarle fuego ahí pero y ya le pegaron pues si el bello que va a querer un tizón ya lo tenés ahí no hay un betón con un jumbo vacío bueno vaya bueno para todo mi hijo venite venite mi amor porque está peligroso con el fuego muy azaríado yo le digo yo creo que gasolina le echaron al montón bueno bueno también quiero mostrarles por este lado el material que ya tenemos les comentaba que había comprado 300 bloc y 151 aquí lo tenemos aquí tenemos ya el hierro para comenzar tenemos 4 quintales de hierro y uno para hacer estribos que es este más delgadito la verdad que ya nos sentimos muy contentos nos sentimos de que no vamos a parar ya te marca yo no sé ni cómo pero lo que sí sé es que Dios nos va a bendecir por eso le puse el primer video empezamos una nueva casa y hoy será para la familia pastoral con mucha fe porque esto se hace por fe ustedes con mucha fe porque de verdad que es por fe nosotros casi que transmitimos y Dios toca así de que estamos acá mostrándoles lo que ya tenemos hay muchas personas que están contentos por este proyecto así y algo atrás no entonces siempre hay una pero los que dicen no yo les digo en el nombre de Dios cambien de actitud yo siempre he dicho a veces no podemos criticar a un pastor o a unos pastores porque prácticamente que me estoy metiendo con Dios y ahí se es peligroso entonces cuando Dios tiene un susiervo o una susierva pues da pena decir cosas en contra de ellos porque se está metiendo uno con el grande con el todopoderoso y Dios guarde eso sí yo le tengo gran temor a eso sino más bien apoyémosles pues echémosle la mano y les aseguro que lo que ustedes aporten lo van a ver devuelto en salud en prosperidad en su familia y en sus negocios en sus trabajos y no piensen que el dar significa me va a hacer falta no el dar significa voy a obtener más así es de que los animo a que colaboren no solo acá sino como siempre lo hacen en los diferentes lugares donde vamos Dios les bendiga pero aquí estoy impresionado mire como nuestra hermana pastora está echando las tortillitas calientes yo le voy a pedir un parito con sal hermana Elizabeth por favor un machul decimos nosotros aquí así dicen los niños este mamá da mi mi machul dice que es eso machul es una tortilla con sal en medio y la prensan bien así dobladito es un machul y una una tacita de café y listo pues se le va alambre a uno es que es bonita la vida del campo miren que le echa para despedir su camarita y manales cal cal si cal le echa un poquito y lo limpio marie quisiera ayudarle pero carga sucia las manos porque estaba agarrando cosas entonces pero lo bueno es que ya va a terminar solo eso le falta o tiene que tengo ahí todavía pero mira marie como tiene lleno el comal yo le digo que le abunda le abunda palabra imagínate si hubiera alguien más torteando ya no cabería nunca ha trabajado en tortillería usted va a analizar no nunca pero como he entregado tortillas así con razón tiempo de las cuatro y media cinco de la mañana vienen a traer quince que sale o sea que usted madruga el tiempo de sáfra a veces a las cuatro y media tiene que madrugar para echarlas por eso me acostumbre a estar rápido la misma una pena de uno pero lo impresionante es ver el polletón como como se lo formaron así temporal bueno vamos a dejar este video por acá vamos a dejar esta segunda parte entonces vamos a conducirlos hacia donde está ya trabajando hacia atrás así de que los esperamos no se pierdan cada capítulo de este proyecto de los pastores hasta el próximo video